Hola Tommy querido, soy Gabriel Oliveri del Hotel Four Seasons La habitación que va a tener Pampita de noche de bodas Es la suite presidencial de la mansión Alza Gaunzue Es una suite, la más importante del hotel, sale 10 mil dólares por día Tiene 200 metros cuadrados, un baño de 30 metros cuadrados Con mármoles de Carrara, del marzo francés Las canillas, las piletas, todas son en oro Y todo el dorado a la hoja de la habitación es en realidad oro de 18 kilates ¡Guau! ¡Guau! Esperen, 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 que son dos audios Está para levantar las canillas y llevárselas para vencerla Tiene un comedor, un living, terraza, con vista al jardín Y además una cama súper especial Con colchón de agua, ¿sabías? Que es donde pasaron todas las estrellas Que han venido en los últimos 20 años al país Estrellas y reinas de todos los países Así que bueno, qué menos para nuestra querida Lindo, Pampi Caro, para que la pase genial Y también pueda bajar a la piscina, en el jardín Lindo, chicos Es divino el jardín Así que bueno, así la vamos a mimar Te mando un abrazo gigante Ya les pago